Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Bienvenidos a Halloween o estos especiales Halloween que estamos haciendo estos días Ay, que se me cae la diadema esta Es que es para niños, entonces no se engancha bien Bueno, el caso que... Ya, me estoy cambiando de outfit cada día Tanto aquí en los vídeos como en los directos que hago luego por la tarde en Facebook Entonces, bueno, pues hoy tenemos... La verdad es que no sé ni siquiera de qué es el disfraz Vengo arreglado con la corbata He intentado ponerlo con un imperdible aquí, pero no ha funcionado Y por cierto, no se ve bien porque están por aquí más o menos Aquí están los esqueletos, ¿vale? Pero ahí está el cerdo fantasma con un gorrito de Halloween Que es muy mono Pero bueno, el caso, vamos a jugar un poquito de Brawl Stars Vamos a jugar las partidas de solo showdown Las que son ranked, ¿vale? Estos de Power Play Y lo vamos a hacer con el disfraz al completo Que es... A ver, ¿seré capaz? Sí Dios mío, no se ve nada Vale ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Voy a jugar... A ver, ayer me quejaba de que... De que claro, me puse a jugarlo con randoms Y fue una mala idea porque me tocaron algunos compañeros que no... No llevaban mucho tiempo en el juego Así que hoy es showdown Así que no hay excusas Bueno, sí hay excusas porque con esto la verdad es que no veo nada O sea, tengo que... Voy a ir jugando así Súper, súper, súper ciclado, ¿sabes? Entonces, a ver, voy a elegir... Voy a elegir a este Brawler, a Darryl Creo que es uno que tiene suficiente movilidad como para poder acercarme a alguien y rematarle Pero también me sirve para poder estar escondidito y no meterme en muchos líos Son solo tres partidas Hay que hacerlo muy bien Hay que conseguir posiciones elevadas O sea, que quiere decir que en la medida de lo posible hay que intentar no meterse en muchos líos O no asumir más riesgos de la cuenta Porque ya, digamos que no estás perdiendo trofeos Sino que estás perdiendo la oportunidad de conseguir puntitos para la clasificación Así que, si os parece, vamos a empezar con la primera A ver qué tal se nos da Igual, después de la primera partida Le dan por saco las gafas y me las quito, ¿eh? Madre mía Es que no veo nada, tío Vale, eso es un... Eso es un bull Vale, cuidado con... Este pasillo es una zona regular para estar si hay un... Si hay un este... Un rico Pero yo lo que voy a esperar es a cargar la ulti, ¿vale? Ahora que tengo la ulti Tengo mucha más movilidad para poder ir a por alguien Incluyendo... Incluyendo el rico ese Vale Si alguien se acerca, yo lo destrozo, claro Vale, la Sheli... La Sheli se me preocupa Vale, ha gastado por el otro lado No veo nada, no veo nada, chavales O sea... Uf Mierda Vale, 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 vale ¿Qué hacen haciendo Timing en esto? No te puedo creer No te puedo creer No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo No veo con las gafas estas Venga Este fuera Estamos en cuarta posición Necesito cargar la ulti Y no veo bien a los lados Con las gafas de este Pero bueno Hemos matado Hemos matado a uno A dos, me parece No, a dos o a tres O sea que O sea, estamos campeando moderadamente Pero ya os digo Son partidas Son partidas ranked Ya No sé si veis competitivo de Fortnite Pero en el competitivo de Fortnite También Los jugadores Se exponen muy poco Obviamente Porque Lo que interesa es llegar a la máxima puntuación Esto Al fin de cuentas Es una especie de mini battle royale ¿No? Mira Estas Celis Una tiene dos cajas Y la otra tiene ninguna O sea Directamente Y hay un bull al lado derecho Directamente Estaban esperando A que se acabara A que se acabara el Vamos a que con el humo Tengan que Tengan que venir Y tengan que entrar Ninguna tiene cargada Cargada ulti Vale 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 Ahí está Primero Vale Bien A ver El bull y la Selly Tenían que ir Tenían que ir a por allá No te creo Que la capturadora Se haya quedado Se haya quedado parada En esta partida O sea Se me ha quedado Me acabo de dar cuenta ahora Que se ha quedado Completamente Se ha quedado Completamente Friseada Claro Con esto ya Bastante tengo Con ver la pantalla Como para Como para encima Como para encima Esto vale Me han dado 38 38 copas Bueno He tenido que hacer Una movida Un poco rara Porque os he puesto Durante todo el vídeo Ya la habéis estado viendo La replay Que lo he ido cuadrando En el momento en el que La capturadora se ha congelado Pues como tenía la replay Pues os la pongo Y así A ver No podéis ver exactamente El joystick y demás Pero bueno Pues si que os hacéis una idea Desde luego Mejor que nada Así que es Dado que solo tenemos Tres partidas para hacerlo Me iba a quitar las gafas estas Pero me las voy a dejar Porque me han traído Buena suerte Hemos ganado A fin de cuentas O sea que bueno Hemos jugado la primera Vamos a por la segunda Repito con Darryl Y vamos a ver si ahora Tenemos otra vez La misma suerte Al final A lo tonto En la anterior partida Matamos a 4 jugadores O sea que Que si Hemos campeado un poquito Pero Pero tampoco tanto Porque al final Luego pues eso Si consigues matar a 4 Pues hombre Teniendo en cuenta que hay Teniendo en cuenta que son 10 ¿Qué hace este? O sea Ha intentado robarme en mi cara ¿No? Vale Por lo que veo El bull va directamente A por el A por el mortis Yo ya tengo la ulti Se ve muy mal Con estas gafas O sea Como he estado grabando La replay y demás No me acordaba Del sufrimiento que es El El tener que jugar con esto Que no se ve nada Es que No veo bien el joystick No veo bien nada Tío De momento Las aguanto ¿Eh? Pero la ultima partida La voy a jugar sin esto Vale Tengo Tengo ulti ya Ahí hay un Darryl Que se acaba de equivocar 6 He matado de momento Solo a 1 Uf El bull ese Con 5 cajas Es peligroso Vale Quedan 6 Todavía O sea Quedamos 6 Habría que matar a 5 Han muerto 4 Yo he matado a 1 Vale Muere uno más Perfecto El bull se sigue chetando Y cuidado con la shell Y esta Uf Vale Vale Bien 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 Ha ido Ha ido De demasiado poco Ha ido de demasiado poco No Tenía ulti justo Cuando he tirado la esta no tenía ulti Igual me da para pillarla Terceros creo que está bien Está razonablemente bien Tercera posición Y luego ahí en el final Es que el bull estaba muy agresivo Y el bull venía por mi porque no quería ir a por Shelly Cosa que entiendo Yo también si hubiera sido él también habría querido ir a por el Darryl Pero bueno 30 puntos que nos llevamos Antes nos llevábamos 38 Creo que está bastante bien Sobre todo teniendo en cuenta que ahora como estamos jugando nosotros solos Dependemos 100% de nosotros mismos Cuando jugábamos con randoms pues claro El problema es que puedes tener la mala suerte De que tus compañeros Pues no tengan Vamos no jueguen como tu o tu estilo Y aquí por cierto Por si no lo sabéis Todas las partidas son Como son rankings son igualadas O sea todos estamos al máximo Así que aquí no hay excusa de nivel Ni nada Así que de momento Vale nos colocamos en tercera posición Faltaría solo una partida Y la última partida Permitidme que La voy a jugar La voy a jugar bien O sea Ya sin tener ninguna clase de limitación Que esto parece que no Esto parece que no Pero te quita O sea te quita la mitad de la visión prácticamente O sea mirad Mirad como son las gafas Es muy difícil Ver con esto Pero bueno Quería comprarme Tonterías Para hacer el idiota Aquí en Halloween Y bueno Pues cayeron Cayeron esas gafas Pero ya veis que No me benefician mucho Muchos riesgos aquí He cargado He cargado ulti Eso sí Pero bueno Tampoco es que sea gran cosa Porque con este personaje Se No Corre 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 ¿Para qué ataco una Shelly? ¿Para qué ataco una Shelly? Que además venía Venía cargada de antes Noveno Qué manera de desperdiciar una partida Qué manera de desperdiciar una partida Pensé que No sé por qué iba con el cerebro Digo bueno Vamos por abajo Y no pensaba que la Shelly Iba a venir tan de frente Hacia mí Porque claro Estábamos empezando Y digo no va a tener la ulti cargada Pero se había estado pegando Con la otra Shelly Qué tonto ha sido tío ¿Para qué me tiro a por ella? Además Que a pesar de que lleve el escudo La ulti de Shelly Mete tanto Que verdaderamente El escudo de El escudo de Darryl Que aunque me quite el 30% Da igual O sea no tiene tantísima vida Me revientan en nada Vale Hemos conseguido Una primera posición Una tercera posición Y en esta Octavo noveno No me parece O sea Un horror de posición Noveno me parece Me parece que ha sido Por tirarnos a por esta Que ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda? Esto pasa por no Tomarse un tiempo de descanso Entre partida y partida Qué rabia Me voy a echar Me voy a echar una Simplemente De De desconexión Ha sido ¿Sabéis por qué ha sido? Ha sido por no llevar las gafas Ha sido por no llevar las gafas Ah y este mapa lo odio Este mapa lo odio Lo cierto es que Teníamos dos partidas muy buenas En las que habíamos sacado Habíamos sacado bien de Vale El bull Se lo ha llevado Se lo ha llevado él Se ha ido a nada De vida Aquí ya Pues O sea Quiero decir Lo más que me puede pasar Es que pierda copa ¿Sabes? Pero ya Puedo jugar bastante más Bastante más agresivo ¿Sabéis? No te creo que se lo A ver Porque ha venido Porque ha venido La Shelly esa A pescar el río revuelto Pero a ese ya nos lo hacíamos Porque había vuelto A cargar la ulti Y ya sabéis Que los boost estos Te suben el ataque Pero no te suben No te suben la No te suben la vida Pero bueno Vale Menos una copa El juego nos está Mandando pequeñas señales En plan de Oye Álvaro Deja de jugar Ya está Ya está No lo hemos hecho No lo hemos hecho tan mal O sea Quiero decir Para venir con toda la historia Esta de Halloween Y para jugar con las gafas Primer puesto Tercer puesto Me quedo con eso Y luego pues bueno Una partida para Para el olvido Básicamente Pero bueno Así lo dejamos por ahora Espero que os haya gustado el vídeo Ya me contaréis en comentarios Que tal os está yendo a vosotros Con el Que tal os está yendo a vosotros Con el powerplay Perdón Con el powerplay este Que aparece aquí Yo he sumado 38 del primero 30 de este Y el último que han sido 6 o 7 O sea casi Casi no lo cuento Pues más o menos Unos 70 puntos Es lo que Es lo que he sumado yo 70 y pico Así que ya me diréis vosotros Que tal os ha ido Imagino que mejor que Mejor que a mí Porque hacer una partida Prácticamente último Es lo peor que te podría pasar Que rabia tío Pero bueno Nada más por mi parte Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao chao Código Albaro 845 En la tienda de Brostars Lo más importante Adiós